amigos del vivero jardín jade santo bienvenido a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacerle mantenimiento como ustedes pueden ver a esta jardinera estaba descuidada totalmente entonces vamos a hacerle mantenimiento la semana pasada o hace 15 días les mostramos un vídeo donde ya había muchas malezas hoy día vamos a hacer el mantenimiento y vamos a tratar de ponerle otras maticas o mirar cómo podemos actualizar este este jardín ya sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo entonces vamos a empezar a retirar esta maleza que está alrededor de las piedras que están limitando el jardín pueden ver pues hay mucha malecita y toca quitarle todo esto todo esto que sale muy fácil también lo importante no dejar coger ventaja de esta maleza ya crece mucho la maleza crece mucho porque ha estado lloviendo y es como un nutriente pues para la planta cuando nosotros tenemos estos jardines al aire libre o los tenemos hacia a pleno sol esta maleza con el agua la lluvia crece muy rápida es aquí vamos quitando esta maleza bueno aquí vamos terminando de de quitar de esta hierbita esta malecita y vamos dejando nuestro jardín sin maleza sin maleza para empezar a organizar mejor las plantas las plantas en este lado y nos va quedando nuestro jardín sin hierbas y ahorita vamos a mirar que plantas la podemos meter o cual otra incluirle aquí o sacar o que otro detalle le podemos poner al jardín para que se nos vaya viendo más bonito aquí estamos entonces terminando de retirarle las hierbas a nuestro jardín para ahorita echarle un poquito más de tierra y mirar que otra plantica podemos sembrar o plantar perdón como pueden ver aquí tenemos esta que nos está floreciendo cuando la plantamos no estaba florecida y aquí miren con el tiempo ya nos tiró una hermosa una hermosa flor por toda no abierto pero ahí va y además de eso ha crecido los hijos los hijuelos que podríamos retirarlos y sembrar lo cierto vamos a ver si los retiramos y sembramos alguno o si de pronto los dejamos un poquitico más aquí van nuestros cactus vamos a sembrarnos plantarlo un poquitico más profundo ella a medida que llueve pues se va como la raíz va quedando como superficial entonces hay que tratar de de sembrar un poquitico más más profundo aquí va nuestro cactus miren lo bonito sacando raíces raíces nuevas y lo plantamos un poquitico más profundo igual este otro como pueden ver está como muy superficial ya la raíz está muy agarrada vamos a tratar de organizar lo mejor bastante agarrada la raíz vemos que ha crecido mucho la raíz un poquitico más profundo la que continúe su desarrollo los jades también han crecido habíamos puesto tres jades aquí están uno dos tres yo sé que después nos va a tocar sacar alguno aquí va nuestro tapete acá también tenemos otro tapete la hecheverria la planta de fuego también está en buen desarrollo vamos a echarle más tierrita aquí encima y aquí está nuestra sanseveria que esta hojita es nueva cuando plantamos esta no estaba esta no estaba apenas era esta y ya mire como estaban de crecida y vamos a vamos a sacarle vamos a sacarle este hijo y vamos a plantarlo vamos a sacar este y este otro vamos a sacar estos dos bueno entonces vamos a proceder vamos a sacar el hijuelo de esta suculenta miren miren que bonito acuerden que le retiramos estos estas hojitas para poderla sembrar retirémosle esta y esto es así esto es lo que vamos a sembrar o a plantar y vamos a retirar también esta de acá para permitir el crecimiento de esta pequeña que viene aquí esta que viene aquí entonces está siendo tapada por esta entonces vamos a sacar vamos a sacar esta de aquí también está de buen tamaño aquí están nuestras dos nuevas suculentas entonces vamos a tomar esta tierra y vamos a plantar esta listo entonces ya este jardín nos dio otra plantica y esta otra vamos a plantarla aquí al ladito vamos a hacerle seguimiento a ver cuántos días se demora en sacar raíz listo vamos a aprovechar este espacio de aquí y vamos a plantar este Aenium Kiwi que también lo podemos tener en espacios abiertos a pleno sol entonces vamos a aprovechar y vamos a plantar este Aenium que le dé un poquito más de color a nuestro jardín aquí queda plantado nuestro Aenium qué hermoso vean cómo nos va quedando nuestro jardín listo y vamos a poner un poquito de decoración por acá para que nos quede nos va cogiendo también colorcito poniéndole piedritas poniéndole cositas así que nos puedan servir de decoración y así nos queda por ahora nuestro jardín de suculentas y así nos queda nuestro jardín de suculentas por el momento miren que le quitamos todo lo que tenía de malezas le aumentamos aquí estas dos suculentas le pusimos unos detallitos aquí con piedras pues ya es a gusto de cada uno y así nos va quedando entonces les invitaciones para que también en sus hogares puedan ustedes armar un jardín así hermoso como estos esperemos que esta nos florezca para poder en otro video mostrarles cómo va esta flor los esperamos en un próximo video muchas gracias por ver nuestro contenido los invitamos pues a que nos sigan y nos sigan apoyando en nuestra página hasta la próxima